¡Muy buenos días! Muy buenos días, pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida y sobre todo, oiga, una de las cosas muy importantes que nos pueden suceder a cualquier persona, por más sana, fuerte y ejercicio que haga, pues podemos encontrar también algunas características como que algo me está pasando, tengo una sensación de vacío, de miedo, de zozobra, de que algo malo me puede suceder, pues muchas de esas características tienen que ver con la ansiedad. Así que quédense con nosotros, vamos a platicar de ese tema, pues con un especialista en ello. Así que quédense aquí en Abrazando la Vida. ¡Claro que sí! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! Bienvenida mujer, nos dejaste solos ayer. Así, ¡achú buenos días! Te voy a decir. Es que estos días, ¿qué trastornos nos hacen con el aire? Sí. Bueno, te puedes echar todo el medicamento de alergia y ya no así como que, ¿quién es el pan? No, tengo alergia. No, anda, es horrible cuando estás, ¡ah, salud! ¡Ay! Se te queda el estornudo atravesado. Bueno, tanta gente que anda así igual, ¿verdad? Pero bueno, si no, no tendríamos de qué quejarnos, ¿estás de acuerdo? ¿De qué empezaría la plática con alguien? ¿Y en qué gastamos los pañuelos también? Ah, bueno, por supuesto. Bueno, o sea, pero yo creo que ya estoy dejando un pedazo de nariz de cada uno de ellos. ¡Ten cuidado! ¡Barbaridad! Si me ven un poco extrañas. Un poco rojinha de la nariz, pues es eso. De verdad que sí, y los ojos y demás, porque sí... Sí, el malestar, sí, sí, sí. La verdad que sí, y el aire, el sábado estuvo a todo lo que da, y nos tocó estar al aire libre y bueno, asemella de poco. Pues sí, tantas alergias y cosas. Uno que ya no es tan jovenzuelo, ¿verdad? No, hombre, sí, todavía aguantamos. Y ahí anda uno, pero sí aguanta, ¿de qué aguanta? Oye, pero es martes, ya martes 17, espero que le haya quedado algo de la quincena. Pedro, ¿te alcanzaron para los tacos? Sí, sí, no, ya, ya tengo ahí mi ahorradito. Oye, ¿van a hacer tacos light? Tacos, sí, pura lechuga. La torquillita con lechuguita, ¿no? Sí, sí, vamos a hacer algo de eso. Ok, pues bueno, mañana vamos a platicar con Noe precisamente a ver qué podemos hacer. Yo ya traigo el agua santa esta. Ah, ya decía yo que hoy venías de una manera diferente. Diferente. Pero ayer te vi, andabas muy, el blanco palomo. No, blanco palomo. El palomón. Sí, el palomón. Oye, está como los cuetes, ya ves las polvas chiquitas. Sí, sí, el palomón, no, eso es peligroso. Bueno, aquí ya no se puede tronar eso. No, no, ay no. Pero mire, es martes, martes 17, tenemos 19 grados en la temperatura, está súper agradable, el señor Sol ya hizo su presencia. Eso. Hay que aprovechar porque hoy tendremos un día calientito y Pedro, cuidado con tus ropas. Y vas a, es buen día para lavar, pero aparentemente en la noche va a haber aire, así que cuides tus calzoncillos. Mis calzoncillos, mis tangas. Oye, y hasta tus calcetines, porque siempre, porque siempre se queda uno con un calcetín. Claro. Ah, no, yo se me pongo uno de uno y otro de otro. Pues sí, digo, ya no hay pipón. Con que yo ande caliente, ríase la gente. No, y cómodo, que eso es muy importante. Sí. Pero sí, si hay quien sale hasta con un zapato de uno y otro de otro, así que bueno, pues porque un calcetín no. Ahí está. No, no, pero sí hay que estar muy atentos de las condiciones del clima porque aparentemente, oye, mañana creo que serían días calientes y empiezo, oye, estamos así, por eso estamos así, como las alergias. Estamos como las alergias. Con las alergias. Sí, con el mocotilín y el estornudo. Mocotilín. No, de verdad que sí. Y deja tú ya luego si te toca a alguien más que esté en la misma condición. Ah. Pero pues hasta haces como que concierto de estornudo. Ayer en gimnasia andaba uno, ¡ach! Dije, nada más no se acerque aquí a las pesas. Sí, verdad. No, pero bueno, es terrible hacer ejercicio y con alergia. Pero ya estamos en esta mañanita muy a gusto, como siempre agradeciendo a la que nos acompañe. ¿Sabes que hoy es Día de los Anicetos? ¿Conoces a la Aniceto? ¿Aniceto? ¿Alguien? No, yo, bueno, sí la conocí. Sí o no. Doña Aniceta, bueno, que en paz descanse. Fue mi partera. Sí, es una señora, fue una señora muy conocida y popular en la Colonia 28 de Junio. Yo creo que todos los que nacimos en la 28, que dejamos el ombligo, fue Doña Aniceta. Así que un abrazo a todos sus hijos y nietos. Que se encuentre, es Doña Aniceta. Aniceto, creo que hay un gerente de una compañía de gas que se llama Aniceto. Aniceto. Anicetito. Anicetito. Sí, por ahí al rato ya verás. Yo siempre digo, imagínate cuando te enojas. Que se manifiesten. Esto sí está como para cuando te enojas. Aniceto. Sí, sí. Hazme caso. Así como que se oye de telenovela. Volteate. De la nalgada. Fonéticamente es fuerte, ¿verdad? Sí, sí, te digo que así como que le dices sí, sí. Oye, bueno, hoy les mandamos saludos a Carlos de la Peña, que el otro día me dijo que te mandara saludos. Un abrazo. Carlos, felicidades. Carlos de la Peña. Carlos de la Peña. Carlos de la Peña, también a Yuli Ramos, un saludote. Vende cosas heridas en todo. Ah, Yuli, sí. Incluso una vez nos mandó aquí unos regalitos. Un abrazo. Dice, pues ahora hay que mandarle uno a ella. Sí, nos puso ahí algo. Bueno, a Yuli le mandamos un saludo y también a Dianita, Diana Bermea de Mireles. Muchas felicidades. Que disfrutemos de su día. Es una mañana agradable. Celebre la vida. Marte de frutas y verduras. Claro. ¿No? Y de mucho más. Así es. De no te cases. Oye, hablando de no te cases y no te embarques, hay personas que se ponen muy nerviosas, muy estresadas por proyectos que vienen. Pero pues hay una razón real. Pero también encontramos otras personas que se ponen ansiosas, nerviosas, estresadas. Pero no hay ninguna causa para que esté así. Ay, ya sé. Entonces, pues hay muchos síntomas. Agradecemos a la gente que nos escucha y nos ha mandado mensajitos para hablar de este tema. Porque estamos encontrando deportistas. Sí. Ahorita que hablamos de gente que está en los gimnasios. Gente muy sana, con una nutrición adecuada. Pero algo sucede. Algo tiene. Sí, sí, sí. Que de repente te hablan a las 2, 3 de la mañana, tengo mucho miedo, voy al hospital. Y luego, ya que van al hospital, se enojan más porque el médico les dice, usted está perfectamente. Váyanse a dormir, no esté despertando gente. Sí. ¿Cómo que estoy bien si siento que me estoy muriendo? Pues para eso. Tiene nombre y se llama ansiedad. Ansiedad. Y hay tratamiento. Afortunadamente aquí en Piedraneras ya tenemos expertos que nos puedan acompañar en este tipo de trastorno. Así es, es muy importante porque también hay niños que tienen ese problema también con la ansiedad y no saben cómo saber de esto. Así que bueno, vamos a platicar. O lo confundimos, ¿no? También. Exactamente, con Hugo. Y también vamos a platicar de un tema muy importante sobre la violencia familiar. Vamos a tener a dos invitados en este día para que la gente que se quiera comunicar con nosotros lo pueda hacer. El centro de mensajes es el 878-122-2222 para que nos hagan sus preguntas anticipadas, ya sea de la ansiedad o si tienen algún problema de ansiedad, de violencia familiar. Y pongan atención, saquen el cuaderno porque hay mucho que aprender, porque hay ejercicios, hay cosas que tenemos que acompañar a estas personas porque solitos a veces les cuesta mucho y se nos ponen muy mal. Así es. Oye, vamos a una pausa comercial y ahorita regresando vamos a leer sus mensajitos que ya empezaron a llegar por acá. Ándale. Ok. Pues nos vamos a un corte. Esto es Abrazando la Vida. Eso. ¡Gracias! 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 Oiga, no, pues ya estamos aquí y una de las cosas maravillosas es poder encontrar personas profesionales y amigos que nos puedan pues acompañar en este tipo de trastornos que lo podemos encontrar en la familia, en el adulto mayor, en el jovencito, en el niño y pues qué mejor que encontrar aquí a Hugo Sierra, este amigo que nos has ayudado tanto con tanta gente. Gracias, gracias a ti también. Y bienvenido. Bienvenido. ¡Bienvenido! Es un gusto que estés con nosotros, sobre todo con un tema tan importante. Mira, vamos a decir, nos manda saludos de Gloria Guerrero, saludos a todos los jóvenes que trabajan en Canal 12, que Dios los bendiga. ¡Jóvenes! ¡Gracias! ¡Jóvenes! Y los jóvenes de corazón también, por supuesto. ¡Ay, bueno! A Porfirio López, que todos los días se comunica también, saludos fraternos desde la Ciudad de México. ¡Ay, qué sé cómo uno se lo tira! ¡Ay, qué rico! ¡Y a Lulú Flores, buen y bendecido día! Saludos también desde la ciudad, pero del Álamo. Así que bueno, gracias. Y la gente que se quiera comunicar con nosotros, ahí están viendo precisamente en su pantalla de facebook.com, diagonal, superchannel12, o bien a través de Recuerdo 96.7, se pueden comunicar para sus mensajes de este tema tan importante que decíamos al principio del programa, que es la ansiedad. ¿Cómo podemos definir la ansiedad? ¿Cómo saber qué es eso? Bueno, en sí, bueno, ya hemos tratado mucho, mucho acerca de la ansiedad, pero hay algo que sí hay que recalcar o dar a conocer a la comunidad acerca de qué es la ansiedad en sí o cuáles son los factores que presenta. ¿La ansiedad es una manifestación o algo que se está dando de acuerdo al exceso de estrés que estamos viviendo o puede ser situaciones emocionales que han estado previamente y constantemente aterrizando tanto en nuestro cuerpo como en nuestras situaciones circunstanciales? Sin importar la edad, ¿verdad? Sin importar la edad. Esto se puede manifestar desde edades muy pequeñas, infantes, adolescentes, adultos y ancianos, ¿verdad? Entonces, la ansiedad, sí, es una manifestación, puede ser corporal o puede ser de un índole emocional, ¿verdad? Reacciones, ataques de pánico, etcétera. Oye, es que bien que dijiste la palabra estrés, porque encontramos personas, por ejemplo, que han tenido accidentes en carretera, ya pasó el accidente, ya salió del hospital, ya lo tenemos en casa, dos o tres meses después aparecen esos ataques de ansiedad de manera, pues, sí, sí. Sí, lo que sucede es que nuestro organismo y nuestra mente no procesa, no procesa la información de inmediato, sino que el procesamiento obviamente va teniendo una secuencia en cuestión de asimilación, ¿verdad? Y es donde sucede todo este tipo de cuestiones. Por decir así, es a corto o a mediano plazo donde surgen las reacciones de los síntomas. Cada quien tendrá alguna diferencia, o sea, alguna situación diferente, ¿no? Claro, e incluso los síntomas se pueden presentar de diferente manera. Empiezan con dolores de cabeza, pueden ser con náuseas, pueden ser con algún tipo de malestar, ¿verdad? General, pero que no identifican precisamente, Pedro, el problema hasta que no, van con un psicólogo, ¿verdad? Y determinan que es un factor anterior. O sea, podemos entender, Hugo, que una persona que tenga ansiedad, si no se atiende, ¿va a ir creciendo esta historia? De acuerdo, de acuerdo. Es como lo manifesté en el programa anterior. La ansiedad va a manifestar un síntoma inicial, ¿verdad? Es un síntoma inicial. Si no se atiende, pueden ser dos, tres, cuatro, cinco, puede elevarse la cantidad, ¿de acuerdo? Porque el generador de cortisol o de estrés se está dando más en ese momento, ¿verdad? Porque no se atiende precisamente la causa. Ahora, puede ser que se manifieste de alguna manera de nuestro cuerpo, con algún dolor o algo así, ¿no? Pero también de acuerdo a nuestras emociones, ¿no? Que de repente lo ves a lo mejor en los niños o en las personas adultas de que les hablas y, oye, ¡ah! Y bueno, parece que… Irritables. Sí, 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 están muy molestos. ¿Puede ser cualquier tipo de factores? Sí, generalmente, bueno, los factores, sabemos que vivimos en una comunidad en donde somos, son generadores de estrés, ¿verdad? Sin embargo, este estrés, demos la comparación que es un estrés sano, puede ser un estrés sano, donde los niveles de cortisol llegan a un nivel donde podemos controlarlo, ¿verdad? Y pues cuando los niños sienten ansiedad o con nosotros sentimos ansiedad sobre presentar un examen, donde vamos a presentarnos precisamente en la tele o vamos a tener algún evento previo. A lo mejor tienes un bailable que es algo bonito, pero te estresa. Conscientemente o inconscientemente entendemos que podemos controlarlo, pero la ansiedad patológica es la que va más allá de esto, donde sabemos que no podemos controlarlo, ¿verdad? Y eso va a crecer, entre más evitemos el pensar, más nos vamos a dar el incremento. Por ejemplo, Pedro ponía el ejemplo de esta persona, ¿no? Que tuvo una situación y se presenta posteriormente. Si ya lo tenemos detectado o si nos estamos levantando, como dice, en la madrugada con esa sensación que no tienes a lo mejor todavía el nombre de ansiedad, pero que dices, es que siento que algo me pasa, me oprime, no sé, ¿qué podemos hacer? Siento que me voy a morir. También. Hay que recordar que tenemos un inconsciente, ¿verdad? Y que las experiencias quedan grabadas en el inconsciente. Conscientemente podemos continuar, ¿verdad?, con nuestra vida normal, pero el inconsciente te está rascando, ¿verdad? Ajá. Algo que no has entendido, no has procesado, no has superado, ¿verdad?, que se viene siendo la parte traumática de eventos anteriores. Eso es lo que hace, y más cuando hay un punto de intolerancia en nuestro cerebro, ¿verdad? A una persona le puede resultar tolerante el hecho que haya tenido un accidente, pero a otra persona no le puede resultar, claro, le puede resultar intolerante. Y eso es lo que hace la diferencia en la manifestación de la ansiedad. Por eso es importante ir con una persona que esté capacitada para esto, porque a lo mejor yo puedo decir, estoy enferma, últimamente tengo unas migrañas muy fuertes y voy con el médico, pero es una rama. Ese es el proceso que generalmente la persona ansiosa recorre, ¿verdad? Es inicialmente con malestares físicos, emocionales, por ataques de pánico, etcétera, pero no identifican la raíz del problema y ni identifican realmente qué les está sucediendo. Claro, van con el cardiólogo, van con el urológo, van con ciertos especialistas. Con un curandero. Exactamente. Y determinan obviamente por análisis de sangre que no hay nada. Y luego hasta a veces pasa, ¿no? De que hasta te llegas en su momento a burlar, ¿no? Porque dices, ah, ya va a empezar con sus cosas, es motivo de burla en la familia, ay, este es dolor. Eso es algo, eso es algo muy importante, porque la gente piensa, muchas de las personas piensan que la ansiedad es algo, por decir así, de chiflazón, ¿verdad? Pero sin embargo es un problema, sí es un problema severo. No hace daño la ansiedad desde un punto de vista orgánico, pero sí es muy molesto y muy agravante, que va limitando a la persona que la padece a su desarrollo de actividades diarias, ¿verdad? Eso es la parte de la... Hugo, hemos encontrado personas que tienen ataques de pánico en la noche, donde ellos sienten que la presión y el corazón se les va a estallar y corren como locos al hospital y les checan y resulta que todo está bien. Es lo que es la taquicardia, ¿verdad? Y eso es una manifestación de los primeros síntomas o los síntomas más comunes de la ansiedad. Sin embargo es algo contradictorio, por decir así, el hecho de que una taquicardia es algo benéfico para una persona, ¿verdad? Él inclusive terapéuticamente hablando, el hecho de indicarles que esto es una cuestión benéfica les ayuda mucho porque saben que es como si estuvieran haciendo ejercicio, estuvieran corriendo, ¿verdad? Y eso aumenta las probabilidades de que él tenga la oportunidad de descansar, de sentirse tranquilo, pero mientras no conozcan ese punto sienten que el corazón les va a estallar. Oye, Hugo, nos estás dando muchísima información y para las personas que nos escuchan a través de la radio y que nos ven a través de las redes sociales, pues saquen el cuadernito porque ahorita le vamos a preguntar a Hugo qué ejercicios hacer para poder tener un poco más de tranquilidad y de control y después nos vamos pues también con el psicólogo. Así que pues nos vamos a un corte comercial, esto es Abrazando la Vida. Claro que sí. Porque tú eres la mujer más bella, la reina del hogar, te mereces todo y nos toca consentirte. Mi persona favorita, un concierto a mamá. Espéralo muy pronto. El Museo de la Frontera Norte de Piedras Negras invita a la comunidad a conocer la historia de la ciudad en cada uno de sus rincones. Un lugar rico en cultura, abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Informes al 78-283-60. Ven, aprende y diviértete. Guane, si me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad, Guane Campus Piedras Negras, que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años, universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. Guane, si me gusta. Coahuila es un estado lleno de lugares mágicos y secretos por descubrir. Adéntrate en el mundo prehistórico. Coahuila, tierra de dinosaurios. Somos el estado con mayor diversidad de organismos fósiles de todo el país. Desde restos vegetales hasta restos de dinosaurios enteros. Lugares, municipios o museos te están esperando. Haz turismo en Coahuila. Estado de Coahuila. Nos encontramos en Gasco Gasolineras donde se genera confianza y bueno, Piedras Negras, venga con nosotros. Hoy se lleva a cabo la calibración de las bombas, de las máquinas y se lleve realmente la gasolina por la cual está pagando. Vamos a ver qué están haciendo los muchachos. Claudio, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento aquí en Gasco Gasolineras? Las verificaciones periódicas. ¿Qué nos trae de beneficio a los clientes? El recibir los litros completos. Usted debe tener confianza porque Gasco Gasolineras se la da, realmente son cinco las estaciones en Piedras Negras y estamos viendo el trabajo de ellos adelante. De todos los que inventamos la calidad y servicio. Bueno, pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida y pues agradecerle su preferencia. Creo que muchas de las cosas que se están comentando acá tras cámaras, sería bien importante que ustedes las escucharan. Estamos hablando de la ansiedad, cuáles son sus características, pero ahora, ¿cómo poder pasar un episodio a veces tan fuerte que despierta a todos, te asustas y asusta a todos también? Pero sería importante que nos dice Hugo Sierra sobre este tipo de acompañamiento. Sí, bueno, sabemos que el tener alguna sensación de ansiedad nos va a ocasionar malestar en cualquier parte del día, pero generalmente se da eso mucho. En la noche es un punto de descansos, entre comillas, ¿verdad? Pero dentro del descanso no hay descanso, ¿verdad? Exacto. La parte inconsciente es la que va trabajando y es la que hace que nosotros tengamos esta alarma, ¿no? Que nos prende un foco rojo acerca de que algo está pasando con nosotros y nos quita el sueño, ¿verdad? Son situaciones muy comunes en las personas que tienen que presentar ansiedad. Lo que se tiene que hacer son precisamente ejercicios antes de dormir, ¿verdad? Y tener concientización acerca de que el problema, ¿verdad? No se va a solucionar estando dormido, ¿verdad? Claro. Parte de eso es importante y tomar algún somnífero, ¿verdad? Algún té, ¿verdad? Que pueda relajarse. Hay muchas cosas naturales. Muchas cosas naturales también que se pueden implementar. Sin embargo, la forma terapéutica viene siendo la carta fuerte, ¿verdad? Por decir, para poder conciliar sueños, poder tener una buena alimentación, tener técnicas de relajación, ¿verdad? Que eso también es importante. Todo va de la mano. Todo va de la mano. Entonces, por ejemplo, si a mí o a un menor de pronto se despierta en la madrugada y está con una sensación de que tengo algo, pero no sé qué. O sea, tú le recomiendas en ese momento qué hacer. Que se ejercite, que cuente de borregos, no sé. Sí, sí. Aquí lo importante es no alarmarse porque se nos da el sueño o que realmente se despierte angustiado. Simplemente estar con él. Estar con él, comentarle que no pasa nada, ¿verdad? Que al ratito se vuelve a dormir, ¿verdad? Que va a agarrar el sueño, que es una situación momentánea, ¿verdad? Y sobre todo el apoyo, ¿verdad? De la gente, de la familia. Es muy importante que esté en ese momento, que comprenda la gravedad o la intensidad de la ansiedad que está presentando su hijo. Pero sí definitivamente decirle o comentarle que tiene que llevar un proceso. Porque en el caso de los adultos, comentaba Pedro, que también de pronto llegas y dices, ay, me siento mal, me voy a salir. Y te sales. Sí. Entonces, no sabes en ese momento a dónde vas, o sea, qué puedes encontrar en la madrugada o en la noche, ¿no? O sea, no hay así como que, pues me voy a ir a correr algo saludable. No, y aparte comentábamos también en esta relación que hay gente que, pues, que consigue una copa, o sea, se queda tomando. Entonces, ¿qué pasa con esto, verdad? Sí, sí sabemos que el alcohol, las drogas, el tabaco, vienen siendo un escudo, ¿verdad? Un escudo precisamente a nuestras cuestiones de ansiedad. Y que malamente, una forma perjudicial, aumenta las características de la persona ansiosa, ¿verdad? Hugo, este, hay personas que ya nos habían mandado mensajes y están ahorita escuchando. Hay personas que viven solas. ¿Se da un poco más la ansiedad por la soledad? Mira, yo agarro muchas teorías y muchos acuerdos de personas que son muy brillantes, ¿verdad? Incluso Epicteto era, mencionaba que no necesitábamos muchas cosas para ser felices, ¿verdad? Que nosotros podíamos ser felices, incluso Epicteto era, era un, digamos, un esclavo, ¿verdad? Era un filósofo griego, esclavo, que vivía en Roma y lo que mencionaba él es que él se sentía feliz, ¿verdad? Estando, estando dentro de esa esclavitud. Entonces, nos da un ejemplo de que el hecho de que vivamos solos, podemos encontrar, encontrar felicidad. El sentido de la vida. Exactamente. Digo, ya hay gente que está, te dice, yo prefiero estar sola, soy más feliz. Pero hay veces que cuando es el lado contrario, que a lo mejor ya viviste en familia, crees que la felicidad es estar con una persona. Exactamente, lo que pasa es que nosotros añadimos muchas cosas en nuestra vida y eso es lo que hace pensar de que todo debemos tenerlo, ¿verdad? Y eso es un generador de ansiedad, en cierta manera. Si no tenemos cierta cosa, no vamos a ser felices, no podemos tener lo que nos queremos y eso nos genera. Es que a veces tú mismo estás diciendo, no, que es el estereotipo de toda la vida, no tengo que casarme, tener hijos, todo eso es para que te lleve la felicidad. Y luego, pues, empiezo con el estrés. Y en el caso de los hombres, que también es muy común, pues, que presenten estos cuadros de ansiedad sin saber que es una ansiedad, pues, porque estás con la depresión de la casa, del trabajo. O que no tengo trabajo. La vida diaria. De acuerdo, y hay que recordar que la ansiedad no es algo que está presente con nosotros, no lo estamos viendo. La ansiedad es algo que se esconde detrás de nosotros. Y por eso empezamos a desarrollarnos en la comunidad, en nuestra vida diaria y es donde se nos está incrementando nuestra enfermedad, nuestro trastorno, ¿verdad? Sin saber, precisamente por todos los disparadores que se encuentran a nuestro alrededor. Ahora, tú decías antes del corte que es recomendable, por ejemplo, el ejercicio. Y sí, también es muy cierto, como decíamos, mente sana y cuerpo sano, te ayuda mucho y te libera de pronto. El ejercicio yo considero como psicólogo que es el primero, el primer indicador o el primer tratamiento que yo considero proporcionarle a mis pacientes. En este caso el ejercicio, porque aparte de ser un punto distractor, físicamente nos genera endorfinas, dopamina y eso llega también a segregar la serotonina, que son las sustancias que nosotros nos ponen de buen humor. El hecho de hacer ejercicio, estamos vitalizando nuestro cuerpo y aparte nuestra mente. Entonces, el ejercicio viene siendo, yo considero el primero, el primero que se tiene que hacer una persona que te sienta en la vida. Ahora, aquí estamos hablando de ejercicio, no quiere decir que te vas a poner las horas en el gimnasio. Puedes agarrar y simple y sencillamente el irte a caminar a la macro que no te va a costar y a lo mejor poner unas dos, tres vueltas. Exacto, lo que esté cerca de tu casa. Se recomiendan ejercicios principalmente que tengan que ver con la habilidad mental para poder distraer. Ocupar tu mente. Ocupar la mente, porque el caminar sí es, vamos pensando, si traemos el problema, lo vamos meditando, lo vamos pensando. La corrida te deja menos. Pero es bueno, es bueno. Cualquier ejercicio, si estamos en cama por mucho tiempo y empezar a caminar, pues es suficiente. Claro. Por lo pronto. Y otra variable muy importante sería la nutrición. La nutrición, ¿cómo no? Eso es algo elemental que muchos no consideramos o no pensamos que eso vaya a contribuir a favorecer o a desfavorecer nuestro problema de ansiedad. Hay alimentos específicos que nos pueden ayudar mucho a disminuir nuestros síntomas de ansiedad. Qué bien. Como son todos los frutos secos, las frutas, lo que es la naranja, lo que es el plátano que contiene el tiptofano, ¿verdad? Lo que es la leche o los quesos, ¿verdad? También nos dan una buena pauta para presentar un buen humor, ¿verdad? Y eso también disminuye el cortisol, que es la sustancia del estrés y la hormona del estrés y baja nuestra ansiedad. Entre menos cortisol tengamos, generemos, más bienestar tenemos. Claro. Ahorita dijiste hormonas. ¿Qué relación tienen las hormonas, por ejemplo, en los casos que tú has visto y la ansiedad? Mucho, mucho, Pedro. Porque, doctor, te comentaba ahorita, muchos de los pacientes consideran, por lo que hemos hablado, ¿verdad?, ya en temas, que la psicoterapia es una parte muy importante acerca de disminuir los síntomas de ansiedad. Sin embargo, la parte clínica, ¿verdad?, médica también tiene su lado, ¿verdad?, tiene su parte importante de influencia. Hay muchos pacientes que por más psicoterapia que se les dé, que por más estrategias para salir de la ansiedad de manera vivencial, no superan la ansiedad, ¿verdad?, y es donde dicen, ¿qué me está pasando?, ¿qué está sucediendo conmigo? Si yo me levanto bien, no tengo problemas en mi casa, en mi trabajo estoy super bien, tengo muchas amistades, me llevo bien con todos, una persona que siempre ha sido alegre, pero no revisamos la parte clínica, ¿verdad?, hormonal. Y se van a hacer un estudio de sangre, resulta que sí, los estrógenos, la prolactina, en el nombre de testosterona, están disparadas, ¿verdad?, y eso es un generador de estrés. Entonces, mientras no se controlen las hormonas, vamos a tener indicios de ansiedad o vamos a tener circunstancias de ese tipo. O sea, que la ansiedad es un asunto polifactorial, ¿no?, y hay que atenderlo de una manera multidisciplinaria. Así es, yo considero que cuando un cuadro de ansiedad está muy disparado, es muy recomendable hacer análisis clínicos, ¿verdad?, ¿para qué?, para descartar o corroborar esa parte, ¿verdad?, si es muy importante, porque nos podemos llevar, pasar la vida de tres, cuatro años atendiendo a una persona que presenta síntomas de ansiedad cuando sus hormonas están desajustadas, ¿verdad?, y hay que regular esa parte para que podamos continuar. Que es por eso llegar a, con un especialista. Es por eso que se da perdón. Claro. En la etapa de menopausia, que es muy común, en la menopausia, en la depresión, en la ansiedad y en lo que es la adolescencia, ¿verdad?, que son los puntos. Los cambios. Donde ya se tiene detectado. ¿Qué les dirías, Hugo, por ejemplo, a la gente que está acompañando a alguien que tiene ansiedad que dice, es que ya no lo soporto, ya no soporto, es que no tiene nada, no tiene nada y me está despertando todas las noches, porque luego también eso genera motivos para tener problemas de comunicación hasta en pareja. Se da mucho, lamentablemente se da mucho y es precisamente por el desconocimiento de la gravedad del trastorno de ansiedad, ¿verdad? Vamos, tenemos que informarnos, sobre todo a la pareja, en este caso informarse qué es lo que representa un trastorno de ansiedad, que no es una chiflazón, no es algo que queremos hacer por llamar la atención, ¿verdad?, principalmente, sino que es una situación que aqueja de manera natural a la persona, ¿verdad?, y que lo hace vivir de manera infeliz, ¿verdad?, levantarse. El hecho de levantarse ya está viviendo la infelicidad o por la idea que van a asumir sus síntomas, entonces, si la persona que está al lado debe tener una comprensión bastante fuerte, ¿verdad?, y obviamente apoyarlo. Bueno, y por ejemplo, si tú detectaste que a lo mejor tu pareja está en esa situación, porque también se da el caso que tú dices, bueno, yo quiero ayudarte, ¿verdad?, pero si la persona no se deja en el sentido de decir, oye, pues ve con una persona, que platique, ¿cómo puedes hacer eso? Bueno. O tiene que asumir el… Amarrarlo y llevarlo al psicólogo. Hacer una reunión. Se ha dado, Pedro, se ha dado que de manera… Lo llevamos ahí engañado. Por Sosa, este, si han llevado a pacientes, en mi caso de mi clínica, si los han llevado así, no amarrados, pero sí como que… Casi. Empujadito, ¿verdad? Es típico de que voy yo, necesito que me acompañes. Sí, de acuerdo. O a veces con engaño, ¿verdad?, que vamos a cierta parte, en el caso de los infantes o en el caso de los adolescentes, que vamos por aquí a dar la vuelta y… Sí. Ay, mira, se me atravesó. Se me atravesó. Aquí estaba. Pero, sí, no, aquí el requisito fundamental es que la persona tenga la voluntad propiamente de quererse atender. Si no existe esa voluntad de quererse atender, va a ser difícil que lleguemos al punto que queremos. Y hay que buscar el momento, porque luego también, lo bonito de la ansiedad es que es un episodio que pasa, no se va a quedar siempre, pero hay unas crisis muy graves que dicen, llévame, llévame, ahorita sí, y se le pasa. No, hombre, ya no me lleves, ya se me pasó. Ya estoy bien. No, 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 eso es, sí, son episodios, como comentas, en donde se presenta la ansiedad y uno se asusta, ¿verdad? Claro. Diminuye por, no sé, gente que está con él, ¿verdad?, gente que va a estar conviviendo en un lugar específico. A lo mejor ya te ocupaste, tú me estás ocupada. Y te ocupaste del trabajo, entonces… Estoy bien, ¿para qué me llevas? De acuerdo, y no, la ansiedad no es así, es intermitente, la ansiedad no está totalmente, es permanente. Oigan. Entonces, la ansiedad se presenta en determinados eventos, puede ser incluso en una semana, se presenta la próxima semana, pero esto se va agudizando, se va agudizando porque no hay una tensión, entonces la aparición de los síntomas de ansiedad van a ser cada vez más frecuentes si la raíz del problema o las raíces del problema no se atacan, ¿verdad? Claro. Dice, saludos al psicólogo Hugo Sierra, excelente persona, al igual que todos ustedes, el profe Pedro y Penélope, gracias. Ah, muchas gracias. Están llegando los mensajitos, ¿verdad?, porque sí es muy importante el estar atentos de nuestra salud, ¿no?, de detectar porque nos puede hacer la diferencia, ¿no?, de eso. Dice, buenos días, Sergio, saludo también de parte de él. O sea, hay que estar, por ejemplo, cuando una persona, el estar alertas en el sentido de que a lo mejor si yo ya la padecí, ¿me puede volver a dar? Sí, sí, es probable que te pueda dar, pero aquí lo importante es que cuando te dio la primera vez, hayas llevado un proceso muy efectivo para poder erradicarla. Si no la llevaste, ahí es el problema, es donde surgen eventos posteriores. Y qué bueno que tú en el acompañamiento terapéutico les das técnicas para que usted aprenda a manejar su ansiedad y no que la ansiedad la maneje. Claro, sí, bueno, quisiera mencionar algunas, ¿verdad?, para poder ayudar o que las personas que están presentando, que nos están viendo en casa y que estén presentando estos síntomas, tengan en cuenta cómo podemos día con día bajar los síntomas de ansiedad y tener una vida normal, que la podemos tener, por supuesto. Pero una de las cosas, como ya comentamos, es la alimentación, ¿verdad?, el consumir alimentos que nos provoquen bienestar, que nos provoquen una estabilidad emocional, porque no solamente es la parte emocional, sino también la quimestéxica, ¿verdad?, que es la parte que también en determinados momentos nos avergüenza dentro de la gente. Sí, porque empieza a taca, 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 taca. Y porque tiemblas y la piernita, entonces esa es la parte importante. ¿Y puedes detectar cuáles son los que no debes de comer? Todo lo que son, por ejemplo, la cafeína, ¿verdad?, lo que es los refrescos que lo contienen mucho, lo que es el café, el café en sí, lo que son todos los alimentos embutidos, ¿verdad?, que eso también contribuye a la ansiedad y suplirlo, ¿verdad?, por lo que es fruta, generalmente, como le decía, naranja, el plátano, todo lo que es la avena, es buenísima la avena, la avena que es algo que también mucha gente consume, ¿verdad?, es de los principales alimentos para combatir la ansiedad. Mira, qué interesante, porque aparte, o sea, eso puede ser como de una dieta, hay mucha gente que está a dieta y lo primero que te dicen, o quieres dejar el cigarro, o quieres dejar el refresco en general, o estás a dieta y lo primerito es que empiezas, es que tengo ansiedad, porque necesito tomar o comer, algo, lo que sucede es que sí, ¿verdad?, en su momento, como son depresores del sistema nervioso, tanto el alcohol, el tabaco, las drogas, nos vemos contentos, ya nos relajamos, ya se pasó, el detalle aquí es que se duplica, en la resaca se duplica el problema, ¿verdad?, entonces, ahí es donde precisamente es acumulativo y en donde empezamos a tener los síntomas más fuertes, entonces, el evitar el alcohol o el consumo de alcohol, puede tomarse alcohol una persona que presenta ansiedad sana, ¿verdad?, pero una ansiedad patológica, ahí sí es grave, es grave porque si estamos metiendo precisamente con lo que no debemos hacer, cafeína, alcohol, tabaco, drogas, ¿verdad?, que vienen siendo las partes importantes y consumir, obviamente, como les decía, alimentos que nos proporcionan, eliminar un poquito los carbohidratos o calorías, ¿verdad?, el azúcar, también es enemigo de la ansiedad, ¿verdad?, el consumir demasiado azúcar, los Red Bull, los, perdón, los, sí, todos los que, los que son energéticos, están oyendo, porque hay uno que yo conozco, los energéticos, todos los energéticos también contribuyen mucho, mucho a desarrollar la ansiedad o los síntomas de ansiedad. Sí, de hecho hay gente que llegas a conocer que igual no es muy común que consuma el café o el té, porque ahorita, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a comprar té, el té que viene ya preparado y trae unas cantidades exageradas de cafeína y se lo das a los niños como si fuera agua y la verdad es que cuando tú ves todo el contenido que traen, entonces de repente el niño está así como, como dices, hasta tembloroso, pues ¿qué le pasa?, ¿no?, le estás dando la cafeína y eso le está provocando. Y lo que repercute en el aprendizaje, ¿no?, pues es un niño que no va a poner atención y por lo tanto hay problemas hasta de conducta. Y un adulto también acelerado, ¿no?, y que al final de cuentas nos tiene nombre todo esto. Todo esto. ¿Qué recomiendas en la cuestión de caminatas y que nos dé el sol? Sí, la luz, la luz viene siendo una fuente muy importante para incrementar nuestro estado de ánimos, eso se ha comprobado, ¿verdad?, y generalmente las personas ansiosas recurren a la oscuridad, ¿verdad?, estar aislados, estar sincerrados al cuarto, entonces… ¿De que no quiero salir? No quiero salir, esa es la parte que debemos trabajar incluso como punto terapéutico con los pacientes, invitarlos a que salgan, a que la luz esté presente en ellos, les va a favorecer increíblemente también. Ok. ¿Les cambia el día, por decir así? Sí. Cuando han pasado incluso dos, tres días encerrados en casa por la situación. Entonces, igual podríamos detectar a una persona que tiene ansiedad también de esa manera, de que está aislado y no quiere salir. La ansiedad se encarga, es un, digamos, un agente que se encarga de estar limitando a las personas con respecto laboral, familiar, social, los van encajonando y llega el momento que de plano no quieren ni respirar. Claro. ¿Verdad? Entonces… Les duele vivir. Exactamente. Entonces, una de las técnicas que podemos comentar es enfrentar, tratar de enfrentar cada situación y ponernos metas a corto plazo y que sean realistas. Ok. No ponernos algo que no sea real, ¿verdad? Porque eso va para frustración. Claro. La frustración nos produce angustia, nos produce decepción. Y pues ahí seguimos. Y seguimos. Y hace una buena. Oye, Hugo, pues muchísimas gracias. Qué bárbaro. Bueno, yo aquí ya saqué bastantes recomendaciones. Sí, este, te agradecemos mucho. Gracias. Sabemos que hay mucha gente que te sigue y nos sigue porque pues hay mucha gente con ansiedad y algunos no han llegado ahí contigo, pero bueno, ya como quieran las personas que pidan más información, en recepción ahí le damos todos los datos. Así es, pues muchísimas gracias, Hugo. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, nada más. Bueno, una frasecita que me gusta mucho y quisiera… Bueno, nosotros utilizamos la técnica cognitiva, ¿verdad? La técnica cognitiva o racional, no tanto la psicología positiva, pero hay una frase que dice que me gusta inclusive de un psicólogo español que menciona que no nos afecta tanto lo que nos pasa, sino que lo que nos decimos a nosotros de lo que nos pasa y eso es parte de que nosotros le añadimos sal y pimienta a todas las situaciones y es por eso que la ansiedad se pone de manifiesto. Si nosotros fuéramos racionales en saber que nos pasan detalles, ¿verdad? Pero que son concretos. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? Y hasta ahí no pasa nada, pero el detalle está en que lo hacemos globo, ¿verdad? ¡Wow! Y eso es parte de lo que… Muy bien, oigan, hombre, pues ya nos vamos ahora sí a un corte comercial y agradecerte pues y te vamos a seguir, ¿eh? Claro que sí. Te vamos a seguir porque luego aquí también nos da la ansiedad. Bueno, nos vamos a un corte comercial. Pedro llega así ya. Y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. ¿Sabes por qué somos diferentes? Porque la UTNC es más práctica que teórica. Y tiene movilidad internacional y más inglés. Yo podría hacer mis estadías en Cancún. La UTNC lo tiene todo. ¡Todos somos Correcaminos! Hazlo por ti. El dengue, chikungunya y el virus del zika se transmiten por un mosquito y ponen en riesgo nuestra salud. En Coahuila, vamos a prevenirnos. Vacía el agua acumulada en objetos que tengas en tu patio. Tira aquellos que no utilices y que almacenen agua. Tapa recipientes donde tengas agua limpia. Utiliza mosquiteros en ventanas y puertas. Recuerda, sin mosquito no hay dengue, zika ni chikungunya. Hazlo por ti. Estado de Coahuila. Maternidad a piedad. Todo mundo bienvenido. Paquetes al alcance de tu presupuesto. Siempre a tu lado. Hoy siempre. En ese gran momento. Esperando lo que Dios te regaló. Maternidad. Maternidad. La piedad. El gas más seguro es el gas natural. Conagaz te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagaz. Base Aérea Loveling de Del Río, Texas. Está celebrando amistad con nuestros amigos. En su 75 aniversario. Fiesta Espectacular Aérea presenta los Thunderbirds, F-35 Lighting II, Shockwave y muchos más. Abierto al público. Sábado 12 de mayo de 9 a.m. a 5 p.m. Se requiere identificación con foto. No te lo puedes perder. ¡Te esperamos! Pues ya estamos aquí de regreso. Tenemos otra nueva invitada. Magda, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Pero tú sabes que hoy es martes. Y es martes de frutas y verduras. Así que, bueno, pues vamos a invitarte para que nos acompañes al mirador porque cuenta con los mejores cortes finos de toda la región. ¡Ay, qué rico! Para sus fiestas, para tus reuniones. Pedro, yo creo que el fin de semana te toca la carne. ¡Híjole! Como esta que estamos viendo precisamente en la pantalla. Y bueno, tenemos una reunioncita con una carne 100% de engorda. Son distribuidores exclusivos de las carnes finas San Juan y la verdad es que están garantizadísimas. Y para los parrilleros ya cuentan con los mejores sazonadores. Recuerde que los mejores precios, calidad y servicio, ¿en dónde los encontramos? ¡En el mirador! Siempre cerca de ti. Recuerde que en cualquiera de sus sucursales usted puede encontrar lo que usted necesite de verduras frescas, la carne como ya le decíamos. Los juguitos ya preparados. ¡Ándale también! Oye, anda uno a las prisas, pues nada más llega y ahí la tiene la frutita y los juguitos ya preparados. Y bueno, la carne la verdad es que es de primerisísima calidad. Vale la pena que ustedes vayan porque además son distribuidores exclusivos en la zona norte de Coahuila de las carnes finas de San Juan, que no son cualquier carne. No. La verdad es que vale la pena y son de lo mejor. Recuerde cualquiera de sus cuatro direcciones, usted puede aprovechar y acudir a comprar todo lo que usted necesite para su carnita asada. El clima ya se viene así como que con más ganas. Al monte, vámonos a hacer una carnita asada. Sí, pero primero llegamos al mirador. Claro, porque si no la hielera, ¿cómo la llenamos? Pues sí, que el piquito de gallo, que si quieres la verdurita, mira. No, todo lo podemos encontrar ahí. Y lo mejor es que sabes qué, al mejor precio y todo ahí el mirador. Eso. Y bueno, pues vamos ahora a platicar con Magda, que trae un tema muy importante. Magda Morales, oye, bienvenida. Esta es tu casa y también tu familia. Claro que sí. Oye, Magda, tú como abogada, a veces nos llaman de urgencia en algún barrio porque hay un acto de violencia intrafamiliar, ¿verdad? A veces entre hermanos o los papás con los hijos o papás con mamá. ¿Qué se tiene que hacer en estos casos? Cualquier persona puede denunciar, no es principalmente la parte ofendida. Cualquier persona puede denunciar. Es un delito que se sigue de oficio. La violencia intrafamiliar se ha adquirido una importancia muy grande. Se está promoviendo una cultura de denunciar porque actualmente, en pleno siglo XXI, la mujer ha tenido mucha incursión en todos los medios, pero también ha sido vulnerable para que sea objeto de violencia de cualquier tipo. O sea, por ejemplo, si tú tienes unos vecinos y estás escuchando que, porque también se llega a dar ese caso de que ya se volvieron a pelear o llegaron enojados, ¿tú puedes hacer la denuncia? Tú misma la puedes hacer. Así es, con una llamada empieza a... Se inicia ya la investigación, ¿verdad? Este, comienza esa etapa, ¿verdad? Donde acuden los... ¿Dónde los denuncias? Los oficiales, ¿dónde los denuncias con una llamada telefónica? Puedes empezar o puedes hacerlo por medio de un abogado o por la comparecencia de la misma parte afectada, la misma víctima. Sí, porque hemos encontrado casos donde ya hay cuchillos, hay amenazas, la gente empieza a correr. Entonces, hay personas que llaman al 911, ¿sí? Y acuden. Pero luego a veces el 911 dice, esta situación no nos compete, tiene que ser la policía. Así es. O sea, porque ya cuando hay actos violentos, pues ya nadie se quiere meter. Entonces, pero a veces hacemos muchas cosas que a lo mejor no se deben de hacer. ¿Qué es lo que no se debe de hacer en esto, por ejemplo? Omitir, dejar de hacerlo. Creer que es normal. Sí. Creer que no va a trascender. Eso es lo que no debemos hacer. Siempre es útil denunciar. Eso. Ante todo. Denunciarlo ante todo. Ahora, a lo mejor yo estoy en una situación así, tengo miedo, tengo pena, lo que no sé, lo que tú quieras. ¿Qué puede suceder? Porque hay mucha gente que nos ve o nos escucha y de pronto dicen, es que sí, a mí no me está gustando ya cómo me habla. ¿Ya me da miedo? A lo mejor no me ha pegado, pero siento que cualquier día de estos lo va a hacer. Hay algo muy importante. La violencia no nada más es física. Hay violencia psicológica. Hay violencia verbal. A veces un ignorarte, ahí están cometiendo violencia. Es decir, no me gusta cómo te peinas. Oye, qué fea estás. Oye, no te están, pero, y no lo estás. Toda mujer tiene su valor, tiene su belleza, pero su dignidad, sobre todo, hay que nosotros reconocerlo y hacer algo al respecto. Claro. Que no suceda más. Hay que denunciar para qué. Dice, bueno, ¿qué trascendencia va a tener? Muchísima. ¿Por qué? Porque a ese agresor tú lo vas a detener, lo vas a parar. Ajá. Y vas a evitar que esto suceda con alguien más, que otra mujer no sea, no sea también, este, violentada. Magda, qué bueno que estás diciendo este tipo de indicaciones tan precisas, porque luego encontramos que la violencia es entre papá y mamá, pero a veces la víctima viene siendo un niño. Sí, exacto. No, nada más puede ser entre cónyuges, puede ser entre familiares, entre amigos o conocidos o compañeros de escuela. También. Se puede dar en todo, en cualquier ámbito. Y, por ejemplo, si se llega a dar, el caso porque como que estamos ubicados que dices, no, tengo que llegar golpeada, porque lo hemos visto en cantidades de hasta novelas que dicen, tengo que llegar golpeada para que vean que sí me pegó. En el caso de que tenga yo un maltrato, porque también saben, ¿verdad? Y a manera de que, pues nada más le voy a decir de cosas, pero no la voy a tocar. Entonces, ¿cómo puedes tú tener una prueba que yo creo que habrá mucha gente que tenga esa situación, que diga, es que a mí me hace eso, pero cómo voy a llegar, porque va a ser tu palabra contra la mía? ¿Cómo se maneja así? Pueden narrar la situación, cómo los hechos pueden ser inmediatos o pueden ser de años atrás, pero ¿sabes qué? Este día me decidí y este día voy a actuar. Ok. Magda, ¿es venido fotografías o videos? Sí, inclusive los mensajes de las redes sociales también son prueba, actualmente sí. Ahora que cualquier persona trae un celular. Así es. Entonces, porque a veces el hecho de decir, bueno, pues allá está pasando, bueno, pues a lo mejor me está insultando, pero te estoy grabando. Así es. Ok, también todo eso puede ser prueba. Es tan importante el denunciarlo que el solo dicho de la víctima tiene mayor fuerza que cualquier otra prueba. ¿A dónde hay que ir? Hay gente que también es nueva aquí en Piedras y no sabe a lo mejor a dónde tiene que ir o a dónde tendría que hablar para poder ir y asesorarse en este tema. Puedes contratar a un abogado particular o puedes, hay defensores de oficio, ahí mismo en la fiscalía hay una unidad de atención temprana que atiende este tipo de delitos de violencia familiar. Ahí es donde se tiene que presentar la denuncia, ¿verdad? Por comparecencia o por escrito, como les mencionaba. Pues a mí me da mucho gusto que hayas venido y ya nos diste más información para las personas que están viviendo este tipo de experiencias de violencia intrafamiliar o con vecinos o hermanos o amigos, incluso laboral, también se puede dar. Así es. En un momento dado decir, bueno, pues entonces yo ya sé lo que puedo hacer. Oye, pues te agradecemos muchísimo. De verdad, de verdad. Gracias a ustedes de poder aportar. Claro, claro que sí. Y yo muy contenta de poder participar en estas pláticas que son muy benéficas, ¿verdad? Para las mujeres, para las mujeres que no crean que esto tiene que pasar. No, no tiene que pasar. La violencia no está justificable con nada. Y una denuncia puede detener a una persona que puede llegar a ser un criminal. Así es. Gracias. Quiero culminar diciendo algo muy importante. Hay que evitar la violencia porque es tan importante que los feminicidios ahorita han sobrepasado el índice, inclusive en comparación con un accidente, la muerte por accidente o la muerte por cualquier tipo de cáncer. Entonces, es muy importante pararlo, es muy importante denunciar. Hay que tener confianza en las instituciones, hay que tener confianza en los sistemas, hay que hacerlo. Ok. Claro que sí. No quedarnos callados. Pues muchísimas gracias, Magda. Y bueno, nosotros, ¿a dónde vamos, por favor? Nos vamos a un corte comercial. Esto es... Abrazando la vida. En sus marcas. ¡Listos! Arranca la cuarta edición de la Carrera del Agua, Oxxo Cimas 5 y 10K. Una carrera con causa. Ven con tu familia a disfrutar y hacer conciencia de la importancia del agua en nuestras vidas y al mismo tiempo acumula kilómetros por una buena causa. La cita es el domingo 22 de abril a las 7 de la mañana frente a la Presidencia Municipal. Inscripciones en las oficinas de Oxxo y Cimas. Tu playera es opcional. Ponte tus tenis y corre por tu ciudad. En Coahuila, la cultura es educación para todos. Durante abril, iniciamos los conciertos de la Orquesta Filarmónica del Desierto. Celebramos el Mes del Niño en la Casa de la Cultura de Saltillo. Y abrimos diversas convocatorias, como la del Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española. Revisa la cartelera completa en coahuila.gov.mx y participa. Estado de Coahuila. Hazlo por ti. El dengue, chikungunya y el virus del zika se transmiten por un mosquito y ponen en riesgo nuestra salud. En Coahuila, vamos a prevenirnos. Vacía el agua acumulada en objetos que tengas en tu patio. Tira aquellos que no utilices y que almacenen agua. Tapa recipientes donde tengas agua limpia. Utiliza mosquiteros en ventanas y puertas. Recuerda, sin mosquito no hay dengue, zika ni chikungunya. Hazlo por ti. Estado de Coahuila. En Torreón, Coahuila. ¡Teleferilízate! Porque el que logre teleferilizarse, un buen teleferilizador será. En el teleférico del Cristo de las Novas, vives una experiencia increíble. Diviértete en el mejor de los paseos. Ven con tus amigos y teleferilízate. ¡Teleferilízate! En Torreón, Coahuila. El teleférico te está esperando. Estado de Coahuila. Super Channel 12 te invita a participar en el primer concurso de dibujo y reportaje periodístico lo mejor de mi ciudad en dos categorías. El dibujo será para la categoría mini de 6 a 11 años y el reportaje periodístico para televisión en la categoría junior de 12 a 15 años. Consulta las bases en nuestra página oficial www.superchannel12.com o en Periódico Zócalo. Los ganadores recibirán regalos sorpresa. La fecha límite de entrega de dibujo y reportaje periodístico para televisión es el 27 de abril. Super Channel 12 es el canal de las noticias y el canal que todos vemos. Pues ya regresamos después de este corte comercial y bueno ya tenemos casa llena. Hola, Pedro. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estamos más sofá. Aquí es casi toda la cosa. Vienen de la universidad y Colegio Vizcaya para platicarnos todas las actividades que están haciendo y hasta todos estos jóvenes que traen algo novedoso. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Así es. Esta mañana traemos dos alumnos, un alumno de cuarto semestre de bachillerato Ángel y de segundo semestre de bachillerato Alberto. Ellos nos van a platicar sobre dos proyectos finales importantes que han trabajado durante todo el semestre el proyecto de emprendedores en el caso de cuarto semestre y la feria de ciencias. Adelante, chicos. A ver, cuéntanos algo. Bueno, yo vengo a hablar del proyecto de emprendedores que es un proyecto que realizamos todos los alumnos de cuarto semestre a nivel bachillerato y básicamente consiste en formar una empresa desde cero, tomando en cuenta todas las aptitudes, todas las cualidades que podemos desarrollar nosotros. Llevamos diferentes materias, se dice que es un proyecto multidisciplinario porque llevamos seis materias a cabo, entonces es muy padre. Al principio la verdad no queríamos ninguno, creo, o la gran mayoría porque… No lo había sentido. Sí, es que verdaderamente desde el principio te explican que vas a hacer mucho trabajo, entonces con el paso del tiempo vas desarrollando aptitudes y te va gustando más y cada vez lo empiezas a hacer mejor, entonces es algo bien padre ver todo ese proceso y al final ganamos dinero y pues nos califican varias materias, te quitas un peso de encima y eso es lo padre del proyecto. ¿Tú ya presentaste tu proyecto? Aún no lo presentamos, estamos en el proceso, falta aproximadamente un mes para que se presente y va a ser una exposición a lo grande, o sea, van a ver los diferentes puestos de cada empresa y cada quien va a dar su explicación, va a haber jueces, van a haber premios y aparte va a ser la calificación, entonces es todo el paquete. ¿Y tu proyecto en qué consiste? Mi proyecto consiste en la venta de snack, mi empresa se llama Crash Snack y pues nosotros vendemos diferentes tipos de alimentos, de diferentes productos, tratamos de abarcar mucha variedad para que cumplir con todo lo que se requiere, o sea, de repente hay demanda de otra cosa o de diferentes productos y por eso lo decimos hacer así. ¿Se oye rico? Sí, la verdad que sí. ¿Van a traer unas muestras? Pueden ir el día a la exposición y vamos a estar regalando también algunos productos. Claro que sí. Bueno, esto es en el cuarto semestre, ¿y en el caso de él qué hace? Bueno, yo les voy a hablar de la feria de ciencias que vemos en segundo semestre que abarca las materias de química, física y biología. Una de ellas puede ser, por ejemplo, en biología, que vamos a ver lo que vienen siendo las bacterias, el cultivo de bacterias con las placas de Petri y así. Entonces, pues vemos las diferencias entre bacterias, hongos y diferentes cosas que puede que a algunos no les llame la atención, pero a veces puede ser que destaques en ello. Claro. Y puedes aplicarlo en tu vida o en tus trabajos y así. Y pues aquí ya están los futuros científicos emprendedores, ¿verdad? De ciertos productos. Es así, es así. Sí, pues qué buenas estrategias están teniendo ustedes como Vizcaya, la gente de Vizcaya, cómo está promoviendo estas habilidades, estos valores y las competencias de estos chicos. Así es, pues es que tienes que ir a la vanguardia, ¿verdad? No te puedes quedar, o sea, lo que ellos van requiriendo para enfrentar nuevas situaciones a nivel profesional o a nivel laboral. Entonces, pues la idea es que tengan una formación integral y pues cada vez más sólida. Entonces, pues sobre todo lo que va encaminado a lo que es el aprendizaje significativo, ¿verdad? Que verdaderamente ellos apliquen lo que aprenden en la escuela. Y para la gente que nos está viendo y escuchando, que está interesada en todo este proyecto educativo, ¿a dónde puede acudir? Primero me gustaría mucho invitarles al proyecto que les platicó Ángel y Alberto, que es el 22 de mayo, el proyecto Emprendedores Casa Abierta. Entonces, para que vayan y conozcan todos los stands. Y la Feria de Ciencias es el día siguiente, 23 de mayo también, en la mañanita, 9 de la mañana y nos pueden encontrar precisamente en Fidel Villarreal 439 por la lateral. A veces nos confunden con universidad, pero como quiera nos mandan a los papás. Tenemos un amplio horario para atención a padres de 7 de la mañana a 10 de la noche. De hecho, manejamos bachillerato nocturno, entonces por eso hay personal a todas horas. Y todavía estamos inscribiendo, entonces que sí se animen a conocernos por recorrido, por dudas, por preguntas. Muchos interesados en becas también, tenemos un amplio sistema de becas para los padres de familia. Entonces, pues ahora sí que invitadísimos a conocernos. Esta es la invitación, porque sí es muy importante uno como papá, a lo mejor como que tengo la tentación, pues aprovechar este open house que se va a realizar para conocer las instalaciones, los maestros, y todo lo que esto conlleva, que realmente una de las universidades en las que más ha estado despuntando en los últimos años y tanto el colegio como la universidad es Vizcaya, precisamente porque no se quedan en su zona de confort, sino que salen y prueba de ello es que cada vez tienen más alumnos que sobresalen. Pues la muestra, aquí están. Aquí están. Exactamente, es lo más importante. Oye, dice Paco Rodríguez, le mando saludos a Ángel. Saludos, dice si ha trabajado mucho. A todos sus compañeros le consta. Sí, la verdad es que yo creo que ahí también uno como papá pues ves que dices, bueno, lo que invertí, porque pues digo, es tiempo, dinero y esfuerzo, toda la inversión que estás haciendo en tus hijos, estás viendo que está dando frutos, ¿no? Sí, sí. Y este proyecto, o sea, ellos vivencían el proyecto de la empresa y tienen que ir resolviendo situaciones, pero al final también tienen una ganancia que van a disfrutar, ¿verdad? Todos ellos muy contentos, o sea, es fruto de su trabajo. Y que se den cuenta de lo que son capaces de hacer, porque desgraciadamente a veces se dice que la juventud, pues aquí sí tiene sentido y tienen valores. En el caso del colegio, ustedes también tienen algo que no en todos los colegios se dan. ¿Tienen ustedes una duración de dos años? Así es, es un bachillato general de dos años. También para un plus. Claro, claro. Y el departamento psicopedagógico que tiene un equipo de tutores donde hay un acompañamiento mucho más cercano, mucho más comunicación, más atención y pues que coordina la licenciada Patria. Me encanta porque ellos luego lo dicen, sí. Sí. Es que de verdad nos ayudan todo el tiempo las tutoras, los alumnos, los maestros. Entonces, es un trabajo completo y de verdad se ven los resultados y también de los padres que nos han apoyado mucho y verdaderamente se lo voy a regresar al final. O sea, de lo que ganemos le voy a dar algo también a mis papás. Eso es, eso es. Ya lo grabó. Y pues sabemos que hay familias donde tienen dos hijos adolescentes y pues qué bueno que tiene esta modalidad también de becas y de que otra manera. Pero acérquese, señor y señora, acérquese al Colegio Vizcaya para que todas sus dudas sean aclaradas. Así es. Ahí les esperamos. Teléfonos 783-3336, muchos tres. Y en Facebook nos encuentren como Colegio Vizcaya. Ah, pues ya está. Bueno, pues ahí está la invitación. Oigan, pues muchas felicidades. Sí, y gracias por la invitación. Al contrario, también a las profesoras, a las maestras también. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicidades de nueva cuenta. Así que estaremos pendientes para esta invitación. Gracias. Muchos éxitos. Bueno, pues hasta aquí nosotros, pero mañana continuamos. Y gracias por su preferencia. Esto fue Abrazar a la Vida. Bye, bye. El día de hoy. Y gracias. ¡Suscríbete al canal!